no tiene que haber de bolsa de la fina pero apurate diablo mire ya yo siento que no estamos atrasando pero yo no sé por qué porque porque ahorita sí siento que ya nos estamos atrasando vaya son las 4 la tarde ya para las 4 tendría que estar terminado casi todo por dentro se ve así como con la nita y se pone rojo por el medicamento que un día le deja el agua al otro día para que no obviamente la medicina dura que él lo cepilla entonces diciendo que por lo menos con lejía lo he lavado una vez por semana porque es mentira el de los patos pues sí porque los patos ahí pasan ya es tarde y los patos ya hacen ahí pupú y toda la onda pero si se ve que lo ha lavado va si esto sí lo ha lavado esta la cepilla más porque a esta no le echo medicamentos y de los otros esto le echa el propio abuelo y esto es silicina entonces eso es lo que se está haciendo lo de las aulas de abajo para que no se queden los suscriptores solitos porque mi tío está hablando aunque a esto le falta todavía una o dos semanas ahorita una semana 10 días para que el vacune vayan a angelina yulay ahorita ya le cambió un poquito la mente verdad porque hoy ya le veo feliz la veo contenta como que ya dijo es cierto si yo quiero yo puedo gaja exacto se nota hasta en la cara cuando uno dice a bien sonriente ahorita como los dejo a los suscriptores yo dije estoy hablando con ellos eso es bueno ahora sí sí no hoy hablando de la de cómo se llama de la actitud en cámara el comportamiento a ver no me gusta porque hay muchos puntos de la gente porque a ver no no le gusta como que me mande muy encima de la cámara tampoco sabe cuándo se no nos dejó que haya visto los comentarios de la baja no sé si se acuerda pero no tengo algo participativo ahí y muchas veces hay el libro como que son nuevas que te va a hacer te va a afectar comentario de la gente aquí yo hablando en la cámara y todas las cosas que dicen que sólo encima de usted o sea que vos son nuevas no pero no me gusta usted se complicaría por los comentarios si no me tiene mi punto de vista si te lo entiendo y no parece ganar obvio entonces pues exacto exacto como así no mamá aquí le falta tener que es que mira yo yo porque no tengo porque tengo no me lavado pero es que yo veo que ya sea duro duro con fuerza eso así en lo como que está lavando ropa una piedra ajá eso eso es que no ha sido más tiene que dar escurrido 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 quiero ver qué tan sexy anda y allá en igual que sexy como que no va a tener lo que está en remire hasta tatuaje henry y allá y allá me mira grandes tetas que se maneja en la y y y todo tiene lo ponen duro mamá duro con fuerza eso así se corte eso vaya ya ni se conoce el enfoque me el foco que había hecho maestro yo lo veo más delgado es que me trajo ay dios pero ahí estamos mal bien porque de dónde de dónde de allá arriba el naranjo es que mire el problema es que ya viese si usted vaya tenemos una gran canastada de limones está bien va a dejar de apreciar que el tipo como normal y de lo que no tú y yo mitad y mitad quiero que no me los dos en la cara ya no venga por favor si atura la garra es que el limón mandarina el limón mandarina y allá me mire fíjese que estas chicas necesitan ayuda porque ya nunca han hecho el repollo este para pan para pan relleno después la mancha la mayonesa aquí le falta que se curta todavía o ya está de escurrir o le falta más sal para que curta más le falta sal todavía y batir lo más y es como como se entrega de él un sticker un sticker un sticker para verdes delicioso ya estuvo? ya estuvo y que es el limón mandarina? no pero esto es ácido es el limón mandarina si, está rico no, pero cree que no cuanto espagueti hace la Ale? cuatro cuatro cosas dijo que iba a hacer cuatro cuatro ella dijo que cuatro iba a ser a mí me vino a decir que cuatro iba a ser 7 minutos, ni más ni menos 7 minutos, ni más ni menos ¿Cómo va a traerlo en la cajita, pa? Ah, sí Tiene que ser de la que tiene Para meter la olla esa No tiene que ser plana Allá queda, o esta 4 7 minutos La cara, la cara, la cara La cara queremos ver Está en la cara y le cayó La cara, la cara, la cara No le hizo nada Esta bicha le gusta Mira que rico está No, es que a mí me gusta Huele ¿Puede me ha hecho en el ojo? No ¿Sabías que de eso? Yo iba allí donde La mujer te metió mano ¿Puede me ha hecho en el ojo? Serálo No puede La más bonita Viejo, mire, mire, mire La más bonita, no sé cuál es Mire, mire, mire Cerra los ojos No, mire, mire No, mire, no lo he cerrado Dale, pues, chale No hay que ser plana No hay que ser plana No pasa nada de limón No hay que ser plana No hay que ser plana No hay que ser plana Vaya, mire, mire, mire Estelita Se agarra un montón Se escurre Que salga todo el agua Todo el agua Con fuerza Aprende, Angie Volviendo No, si eso ya lo hice yo Vaya, ¿por qué no me sigas? Eso ya lo hice yo Sí, sí, pero como no se acuerdan bien Cómo hacerlo Se escurre bien, bien Se escurre Que salga todo el agua Y después lo van a poner Supongo que venga bandeja Se supone Pero hay una vacana Después tienen que echar la mayonesa La pepinesa El sabor y todo Aquí le falta sal Ay, ¿tú qué sabes de cocina? Eso digo yo ¿Qué sabes, Miguelito? De cocina Tres años ayudándole yo A un puesto Miguelito, yo lo veo Usted bien, bien original Como que anda haciendo Se almacen ¿Qué le toca cocinar a usted? Veamos aquí, por favor Ya, destapeme ahí Quiero ver cómo anda eso Sí, se ve bien Se ve bien Juguito de mirabueno La carne Y va cocinándose ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Me están para la prueba Por la cocina No hay más Vaya, eso es lo que le quiero decir Yo bien Pei, trajiste la cocina Que dijimos Sí Pero no hay La no hay La no hay La no hay Tiene que poner el pozo También No esperando Porque ya está Esperando ¿Ves? Si yo por eso La no la llen Y desde las 2 de la tarde Me tiene Bueno, bueno Va a haber cena ¿Quiere quedar? Va a haber comidita ¿Comidita a las 4 horas? A las 5 o 6 o 6 o 6 Comidita rica, rica, rica Vaya, vaya Va a haber de todo, papá Esta vieja me ha agarrado La cocina De la toda De la tarde Me ando la dando Pero y Ya casi va a estar Vaya Sí, ya Ya Ya, ahora 2 horas más Como ya estoy bien Pase libre, va ¿Qué pasa? Ahora sí está aprovechando Va Esperando Eso estoy viendo yo Que aquí va con toda Nadie No, mira que estoy esperando Ya sea el fuego de él O el de mi mami Porque yo aquí tengo mi pueblo Y lo tengo que poner a la cacerola Echarle la crema Y vos crees que si estuviera esperando Estuviera aquí con Henry No, vos crees que estuviera Velando a Henry Mira Henry Apenas va comenzando A hacer eso Por eso mi mami Henry, bajale el fuego Papa, te va a quedar arrebatado Te va a quedar arrebatadísimo Henry, ¿cómo le dices? Bájamele amor Oye, oye Ay, qué lindo Bájamele hijo No me dijo amor ¿Cómo le dijiste? No soy amor de él Bájamele Bájamele, dijiste Vaya No dijo amor Amor Bájamele Bien, marita Para el juego No le dije Jenny, venga a bajarme la olla Me dice Ah Me iba a quemar Y no sabe que voy a hacer yo Mira, mira Ya le di el pase ya No sé lo que le quiero Ah Viejo Ajá Termine el juego Y usted nunca vino a ver Estábamos hablando con la nueva estela Ahí ¿Ah? Estábamos hablando con la nueva estela ¿Hoy le habla más la estelita? Qué bomba Mira, imagina que como una hora no estuvo ahí Con tu pesadeza Vaya Dios que no le puede decir nada Es que sí, pero yo le estoy explicando a él Vos al hijo también con tus cosas Eso estábamos hablando de la armadura Sí Pero yo le pregunto a Cama Hubiera traído el mío Yo le dije Ah, yo traje para venderte, mona Dos dólares No Traje Traje, sí Dije, uno para la mona por seguro Dije yo Porque yo sé que los abanicos le gustan a la mona Sí, pero yo le quiero hacer el cuyo Vamos, pues Aquí no me quito para la mona Ajá, ajá Se ve delicioso No sabemos cómo está Sí Ok Guisado, ¿verdad? Guisado Punto de vista, acepto así o no No No, no críticas No críticas Para la próxima Para que le quede mejor Ok Vaya Este parece un pollo no guisado Parece un pollo para panes con pollo ¿Por qué? Porque la verdura va demasiado picada En un guisado va como este cuadrito Cuatro veces el tamaño O sea, de ahí sacaste de un cuadrito O sea, como Le voy a decir Como Este No Casi como este, pero más pequeño Este Este No Esa, esa Como este Pero cuadrado Pero cuadrado Ajá Quiero conseguir un cuadrado Ese No Este No Ay, no Este, este Este Así como este Tendrían que haber ido las papas El whisky Un poquito menos Pero las papas Si tendrían que haber ido este tamaño Para la próxima Ajá Y lo ponemos ya no tiene que ir Porque no se pueden frear Por eso Con esto rápida La sacarlo Prepararlo Ponerle una mesa Por la mente Ponerla allá Y ahí le para para allá Pero ya hay una vez Lo que va Para los pollos Vamos a darle esta cosa Para los pollos papá Dale O los conejos Los conejos Los conejos Los conejos Los anotados Las acusadas Esa No, yo las pago Alcón Vaya Pues sí Los chicharrones Le ha quedado Rico Ayindo Es pecado Comiendo hamburguesa Hoy este día A ver si Eso es pecado Habiendo tanta comida Para más tarde Y vos Comiendo hamburguesa Dólar O sea Todavía Que fueran De la de Burger King Que fuera De la de A doble De un pollo Ves No, ya no cuesta Un dólar 1,99 Ajá A dónde Allí La caliente Pues Este después Lo voy a apolar Porque ahorita no puedo Ya estoy gordo Ajá Entonces Ahora vamos a ver El sabor Téngamelo Téngamelo Sí ¡Gracias!